Antes dices que eres capaz de cualquier cosa, ¿verdad? Que te atreves con todo. Eso vas comentando por ahí en plan de ¡Uy, mira de qué soy capaz! Deberás lanzarte a la calle y convertirla en tu pista de baile. Mira, tú llevas el ritmo en de body, el flow, el fuegote, todo, ¿vale? Pero hay una condición. Hay una condición. La cosa es que solo podrás decir tres palabras. O sea, yo... Pasa alguien por la calle y me pongo a bailar delante de él... No, no, no. Le invitas a bailar pero usando solo tres palabras. Sí. ¡A bailar! Mira, estos dos, estos dos son buenos. Fuegote. Fuegote, fuegote. Renacentismo. Catecismo. Venga, todos juntos. ¡Vamos! Anacardo. ¡Anacardo! Sois unos cabrones, lo sabéis, ¿no? ¡Hey! ¡Nostradamus! ¡Nostradamus! ¡Vaya! Dios que no es. El robot, el robot, haz el robot. El robot se ha quedado pillado. ¡Eh, pues lo clava, eh! Ven, ven, baila. Ven conmigo. Dile, sígueme. Sígueme. Un, dos. ¡Onda! Dos. Un, dos. Te salen un poco sardana, ¿eh? No, dile, no, dos, 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 dos. Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. ¡Fayer! 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 Dile que grite Fayer. Grita Fayer. ¡Fayer! ¡Fayer! Estamos a fuego, estamos a fuego. Fayer fue hoy. Que Fayer fue gor. Es de mi barrio. Es de mi barrio. ¡Qué lleno! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! Sígueme. ¡Guau! 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 ¡Ey, pa! Te estás retando, Santi. Te estás retando. Santi, Santi. No, no. No, Santi. Dile, featuring Pitbull. Featuring Pitbull. ¡Guacullado! Estoy que bailando. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Dile con flow y arranca-le. Aquí, con flow. ¡Oh, que bien! Puntitos. Escolta, en quin programa fas?